Nunca me dijiste por qué, yo me consuelo pensando que voy a expresar un parón, pa' quererte mucho valor, pa' desearte bien un parón pa' mirar a mí a su hogar, que ya te voy a hacer tal vez, no vas a ser pa' no ganarles, no es la pena hacer tal vez, te provoques, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es fácil pegar, no vas a tocar, no vas a tocar, no vas a tocar en un parón, pa' quererte mucho valor, pa' desearte bien un parón pa' mirar a mí a su hogar, que ya te voy a hacer tal vez, no es la pena hacer, no es la pena hacer La mujer se provoca el risa del vecino mar Oja de gente un pincel de aguastra víctima Al parado, Palomia Siente La persona es de Fabián Nantes La persona es de Fabián Nantes El pincel de difundio en una cima de la izquierda Un martín de los golos El puente de la banda La persona es de Fabián Nantes Puente hacer algo que se pareja Con el piedra La margen de la izquierda Si no, 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 no. Si no, 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 no. Si no, 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 no. ¡Gracias!